Hola a los aficionados a la lucha libre, continuamos aquí en este siguiente segmento con mi amigo el rostro, quiero darle la bienvenida nuevamente a todos, a mi canal de YouTube, a Instagram, a mi Facebook, que todos ustedes conocen y que tienen mi página y que por ahí también me pueden seguir contactando, pues aquí sigo en otro segmento platicando con mi amigo, con mi paisano, con mi hermano se puede decir, gracias, con mi hermano el rostro, al cual yo conviví desde muy pequeño con él y mis hermanos, ni se diga el psicodélico, era su gran cuate, subieron en el servicio militar juntos, se conocieron en la universidad y ahí seguían todos ustedes y por eso te digo mi hermano, porque realmente eso es lo que siempre fuiste para mí, mi hermano y además te quiero decir que somos prácticamente familia, porque tú sabes perfectamente cuál es la relación, nos conocimos jóvenes, con los hermanos de él, los más grandes que él, grandes deportistas, grandes personas, unas lindas personas, de su físico ni que decirlo porque todos tenían un físico envidiable, la familia de él son, tienen un físico envidiable, la verdad, todos, todos, y pues yo conocía a cuatro o cinco hermanos de él, conocí este, a sus hermanas, desde que estudiaban allí, y luego cuando iba a la casa yo las encontraba y las invitaba, una vez viste unas pantorrillas así grandotas, ¿de quién fueron? de el papá de él, estábamos sentados en la sala yo, y yo sabía que su papá estaba allí, pero no sabían que trabajaba y eso, y estaba así, y de repente se abrió la puerta así, y se abren las, las cortinas, y luego las pantorrillas como de 18 cuidadas o 19, los gemelos bien hechos, dije no puede ser, no puede ser, eran unas pantorrillas excepcionales, excepcionales, era el papá de él, dije, ay, estoy asustado por las pantorrillas, pero no sabía de quién eran, dijo, no, pues aquí las tengo, ah, qué buenas, y buenas que me han salido de los nobles, ya me imagino, le digo, cómo no, y se me hacía ejercicio, se me hacía ejercicio, eran genéticas ya de por sí, igual, así las tenían sus hermanos, sus, las máscaras de los caras, las hermanas de él, tenían sus pantorrillas, los hermanos también, cuatro, cinco, seis hermanos, uno de ingenieros, el otro, tanto, tanto, pues siempre fuimos familia, Rostrouel, fuimos familia, y seguimos yéndolo, porque, este, pues en la familia, en la familia siempre nos entendimos, nos conocimos, y llegó un momento en que los hijos crecieron, así es, tú sabes quiénes son esos hijos, tienes tus nietos, quiénes son tus nietos, que están, que están dentro de la familia, así es, por eso nos hemos entendido siempre, y comprendido, y nos hemos ayudado también dentro de todo lo que se pueda, sí, sí es cierto, sí es cierto, tus nietos, si no dan ventajas de nada, así, una cosa hermosa de la vida, la normal, y los conozco estos días, este es mi cuate, pues toda la vida, toda la vida, tus hijas, tus hijas mayores, la mayor, pues tu sabes, está casada con, con un hijo de uno de mis hermanos también, el cual pues tuvieron sus hijos, y son tus nietos, y son los nietos de mi hermano, por eso hay esa, esa familiaridad, y luego, ante todo, yo recuerdo perfectamente, yo con mi esposa, y mis hijos pequeños, siempre seguimos contándonos, íbamos a tu casa, que está aquí enfrente, con tu jefita hermosa, preciosa, doña Lupita, que siempre atendió increíblemente a mis hijos, a mi esposa, se querían mucho, porque también había una familiaridad, y había, si había afinidad de ideas, si me acuerdo de tus, de tus tíos, Leobardo, y de la señora Tita, una señora muy guapa, con todo respeto, y este, y, pero excelentes seres humanos, y personas, y se juntaban, se ponían a jugar a la baraja, me acuerdo, y que, pues duraba mucho tiempo, divirtiéndose, pero todo sanamente, todo muy bien, y, y además, este, y tus hijas, y mis hijas estaban pequeñas, y empezaron a crecer, y, y se siguen viendo en la actualidad, verdad, mis hijas, con tus hijas, y, y, este, se juntan dos, tres veces al año, ya ellas viven en los Estados Unidos, pero bueno, de una manera, de otra, seguimos siendo familia, y, pues a mí me da un gusto, haberte entrevistado, rostro, con mucho gusto, y, y, este, y, pues caray, hacer esos recuerdos bonitos, de, de cómo crecimos como familia, siempre, y con todo respeto, siempre nos juntamos, y con todo respeto, siempre nos defendimos, y nos cuidamos, y, pues, pues, eso el público no lo sabe, pero sí que es algo íntimo, algo familiar, los estoy a ustedes, compartiendo, amigos, aficionados, a la lucha libre, aquí, con, no te me voy a ver más, me duermo, porque, porque, no te, no te escucho hablar, pero, tengo, tenemos tantas cosas, en común, él y yo, dentro del deporte, que se me hace increíble, hablar así, y que, ya, para la, la plática, porque tenemos cosas de sacar, y sacar, y sacar, y sacar, y sacar, y cosas que los conocemos. Claro, y no solamente, a nivel familia, a nivel, de paisanos, a nivel de amigos, a nivel de hermanos, prácticamente, porque, eso es lo que, nos considero, yo me considero, que soy tu hermano, y que tú eres mi hermano, y, así es. De manera, este, siempre nos hemos curado, siempre nos hemos protegido, y, principalmente, nuestras familias, que las cuales, de una manera, de otra, han hecho crecer, esta amistad, ¿no? Que, que vivimos, y que la traemos, desde el pueblo, allá, de San Luis Potosí, que ya ha crecido muchísimo, y que, y que, y que realmente, pues, fueron nuestros inicios, ¿no? De nuestra amistad, ¿verdad? San Luis Potosí. Pues, muchas gracias, amigos, aficionados, a la noche libre, algo que tengas que decir, hermano de alarma. Pues, que estoy muy contento, inclusive, hemos durado tiempo, sin hablarnos, porque, pues, en la cuestión del trabajo, y yo me fui a, a, a Aguascalientes, y agarré el casino de la feria, 12 años, fui jefe del casino de la feria, y conozco todas las, que puedes usted imaginar, todos los jugadores que necesites, ser manejar la ruleta, ser manejar, manejar, Eres, Eres vicioso. Si, Te gusta la baranja, pues, a ti, ¿qué? Le íbamos a Las Vegas, ¿y cuánto perdías? Por allá. No, pues, un general, un general, todo este señorito. Ah, me acuerdo que jugabas a la lotería, y decías, no, ya salió el, ayer salió el 5, ya salió el 8, ya salió el 7, no ha caído en 7, va a caer, así me contabas. Así. Pues, sí, me acuerdo, ¿cuánto perdiste en la lotería? Tengo así, tres paneles, de barajas, ajá, de mías, que estoy inscrito en los, en los, ¿cómo se llaman los casinos? de todas las vegas, las tengo yo, de todas las vegas. ¿Cuánto perdiste? bueno, pero te divertiste, ¿no? te divertiste. y hasta eso, hasta eso. ¿te ha quitado el vicio de la jugada? todavía, sigue, todavía sale, todavía te vas, y qué? que pasa mañana, mañana, va a haber una, una junta mañana, ¿en dónde ir el, el Jack? ¿cómo se llaman? en pabellón, Cuauhtémoc, este, Cuauhtémoc, ¿cómo se llaman? Joreo Mundial, aquí es, aquí es, si, el Parque Delta, el Parque Delta, enfrente, no, enfrente del Parque Delta, no, está bien, si, quieres que le ponga, este, para ver, que dice ahí, ahí la juega, te espero para mañana, quieres que vea, dice, te espero mañana, ahí dice, ahí tengo la pila, si, le cambio la pila, ahorita, y dice, te espero mañana, ¿cuánto ganas ahí, cuando juegas? cuando, si ganaba yo, si ganaba bien, ahorita ya, ya no, ya no, ya no, ya no van a ganar esas casas, no, ya no van a ganar, ya no son buenos casinos, no, ya no, ¿a poco? muy arreglado, ya tienen todas las máquinas arregladas, todo, 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 oye, pero la lotería jugabas también, pero, pero, como no tengas idea, yo me acuerdo que, todos los días comprabas billetes de lotería, todavía tengo ahí billetes que compro, ¿sí? juegas a la lotería, el señorita, que enseño ahí, ¿cuánto has perdido ahí en la baraja, en la logia, en las vegas, millones de dólares, millones de dólares, millones de dólares, que los ganaste luchando, luchando, trabajando, ganando en la lucha, gané mucho dinero, mucho, 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 pocas personas, yo creo, tuvieron la, la suerte que yo he tenido, o sea, que yo era un contemporáneo de, te voy a explicar, yéndome al recio, de los antiguos, como, el, el médico asesino, pero ellos nomás, jugaron, siete, seis, cinco años ya, y yo, yo he tenido la suerte de jugar, veinticinco, treinta, cuarenta años, igual que ellos, como el médico asesino, como este, eran jugadores ellos, Asambula, Asambula, era jugador, si, como se llama, el, 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 este, quien más, oye, oye, ahorita que me acuerdo, este, Rey Mendoza, me gustaba mucho jugar a los vestidores, antes de subir a luchar, también a la baraja, con otros luchadores, con que jugabas a la baraja, ahí en ese entonces, los vestidores, y se acababa la lucha, y, y, hasta los andaban corriendo de la arena, porque eran las dos, tres de la mañana, y seguían echándole a la baraja, después de haber, yo te quiero enseñar, pero hace una vez, voy a traer mis barajas, y te voy a decir, este, con que jugabas a la baraja, en esa época, con, una baraja que tengas por ahí, no, pero con quienes de los luchadores, después, antes de luchar, estaban jugando la baraja, si, yo lo veo, porque yo nunca, había, había personas que, luchadores, si, luchadores, iban a jugar, y, Aníbal era uno de ellos, que les gustaba, jugar mucho a la baraja, que no gustaba, mucho a ganar dinero, pero jugaban a la baraja, jugaban de dinero, no sé jugar, al sueldo que, ibas a luchar, ese lo perdías, y ahí lo pagaban, si, porque terminando de luchar, te pagaban, y se iba luchando ahí, a la baraja, y, Aníbal, tu jugabas mucho, no, si, no sé jugar, quienes eran, los jugadores, que, hacían ese tipo, René Guajardo, Guajardo, Carlos Dulce, Lagarde, Lagarde, Aníbal era uno de ellos, no, otro igual de Aníbal, otro pareja de Aníbal, un marqués, no, el marqués, cero de Monterrey, o León, Ciudad Juárez, creo, no, pero si, pues, eran cosas, que, que, por mucho tiempo, se hizo, hasta, un, se hizo, se hizo, la lucha, no, que se llegaban, y se juntaban, tú, eres uno de ellos, yo, no se me olvida, yo, yo, nunca fui jugador, de nada, yo, no jugaba, ni en las canicas, porque, perdí a las canicas, y, entonces, se los estaba quitando, pues, no, me iba a poner, yo, somebody, sabía, porque, conocer las barajas, y sabía el sistema, y, sabes, cuál salió por allá, y, cuál por allá, y, lo que te digo, todas las cosas, es más, ahí, tengo una baraja, ahorita, quieres que la traiga, para que la vea, no, pues, para qué, yo, no, no, te la pongo aquí, para que me digas tú, que la veas tú, a ver si bebes algo, que esté grabada, marcada, o algo, no tiene nada, yo, yo, en el vestidor pero pues no vio a la baraja en algún lado, donde vas a jugar a la baraja pues jugaba por ejemplo, el casino son el ya que son las máquinas puras máquinas jugábamos unos compañeros amigos de la lucha libre jugadores de la jugada del fútbol nos juntábamos y les gustaba jugar invitaban pues vamos, ¿cuánto llevas? pues 50, 45, 60 mil pesos ir a tirarlos en la noche y nos juntábamos 5 o 6 gentes 7 y ahí estábamos y empezamos a las 8 o 9 de la noche y eran las 4 o 5 de la mañana ya solo dejábamos de jugar ya estábamos cansados pero yo entre todas mis habilidades yo sabía que al barajear al meter yo a él le doy 3 ases y 2 reyes y al otro le doy 4 caballos ¿y tú con cuál te quedabas? no, yo era muy tonto siempre me enseñaron a perder siempre no, 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 no digas mentiras sí sí, pero después ya no me gustó porque yo sé cómo una persona da 3 ácidos reyes y tengo que dejar dichas 4 o 2 es mucho mayor y los conozco y se hace algo dime cuándo la próxima vez yo estoy con todo gusto te vas a ir de espaldas cuando veas que yo sé eso pues bueno es otra de las pues es una excelente anécdota porque realmente mucha gente no sabe cuáles nuestras actividades a veces dentro de una de un vestidor ¿no? porque hay unos compañeros que llevan sus ligas y están calentando antes de subir hay otros compañeros que están haciendo lagartijas hay otros compañeros que están haciendo las sentadillas hay otros compañeros por allá que estaban jugando y estaban jugando siempre se juntaban 3, 4 a jugar a la baraja y esa es la manera en que se mantenía su mente libre y están se puede decir que calentando motores antes de subir a luchar y pues esas son cosas que a veces suceden y pasan dentro de los vestidores ya después de la lucha pues había muchos de ellos y muchos de nosotros pues nos bañábamos nos cambiábamos y nos haríamos y hay otros compañeros que picados se quedaron jugando ¿no? pero bueno ya es cosa de cada quien pues es una de las historias como anécdotas se los estoy contando a todos ustedes lo que pasa en el deporte en nuestra profesión que viene siendo la bendita lucha libre y eso sucedió en todas las arenas de la república mexicana pero amigos muchas gracias por estarnos por estarme siguiendo muchas gracias me siento muy agradecido que estén conmigo aquí muchas gracias y están platicando contigo me has quitado un peso de encima me has vuelto de realidad me has vuelto no pues gracias a ti gracias por por acceder a esta entrevista que me hiciste volver a vivir todo lo que sé y todo lo que conozco también me faltaba también también fuiste comisionado de la de la presidencia de la comisión de lucha libre de la ciudad de méxico te lo enseñó ibas a diferentes arenas tu rostro como comisionado iba a la colisea iba a la arena de méxico iba hasta fueras de aquí íbamos pero solamente en arenas de la ciudad de méxico si porque las las comisiones de lucha libre son son este por decir municipales se puede decir así es y cada municipio de la de toda la república mexicana tiene sus comisionados aquí en la ciudad de méxico esa comisión era de la ciudad de méxico y en todas las alcaldías donde abuelo ya ahí asistías tú como en la arena méxico a la coliseo a que otras arenas que tú te cubres aquí en la ciudad de méxico fuiste como comisionado pues a la pista revolución a la arena coliseo a la arena méxico al cortijo a unos luego hacían funciones en ciertas partes y los mandaba al presidente de la comisión que es el fantasma los mandaba como comisionados y cuál era tu papel o sea como comisionado que tú llegabas al vestidor llegabas a la arena y qué les pedías a los luchadores llegaba al vestidor y me daban el programa de la función que iba a haber llegaba y veía yo que estuviera todo completo el sketch completo de los el programa los anunciadores que trajeran sus credenciales y los días los acá llegaban eso la finalidad era de que tú como comisionado era porque como autoridad que manda el gobierno que eso es lo que eras tú y que es el fantasma era para que no se le cometiera un fraude al público me imagino que así era para pedirle la licencia que esté actualizada el compañero el compañero luchador que es la la credencial que portaba fuera de él el que estaba fuera de la persona y también iba a irte acompañar un médico para que tomara los los signos vitales de cada uno de la persona que servía precisamente para autentificar que ese compañero no se veía ni borracho ni se veía drogado porque eso es lo mal lo malo que se dice de mucha gente que ay se veía borracho ay se veía alcoholizado y son mentiras porque siempre 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 hay una autoridad como eres tú como lo fuiste tú como comisionado que ibas acompañado que ibas acompañado de un médico que antes de subir al ring lo revisaban sus signos vitales desde la presión arterial hasta revisarle los reflejos que traía y cuando andaba con ese si traía un problema porque traía estaba tomando medicamentos por una lesión que traía así es pero como comisionado tú permitías que alguien se hubiera alcoholizado no nunca jamás el doctor que es también este prácticamente una persona autónoma fuera del negocio de la lucha libre pues menos no permitía menos exactamente fíjate que allá por ejemplo en la ciudad de Tijuana yo me acuerdo que ahí hasta te hacen antidoping si te vas allá y te hacen un antidoping antes de subir a ver si no solamente con los signos vitales del médico sino que te ponen un frasquito y ahí se hace tantito pipí e inmediatamente lo analizan porque está en su laboratorio portátil y si traes tú alguna sustancia o no te dejan subir eso es lo que qué bueno que salió a la plática eso porque esa es la manera en la que pues nosotros como licenciadores profesionales le decimos a la gente porque mucha gente muchos aficionados esto es lo que piensan es lo que dicen porque se dicen muchas cosas que ni son ciertas no precisamente esa es una de ellas el cual nosotros siempre subimos sobrios arriba del ring a luchar a hacer nuestro trabajo pero antes nos revisaron siempre y un doctor nunca jamás lo va a permitir ni lo va a aceptar el comisionado como en el caso de el rostro que era el que comisionaba pues tampoco se le permite y toda la vida toda la vida así ha sido toda la vida pero bueno pues muchas gracias amigos aficionados a la lucha libre su amigo dos caras gracias rostro mi hermano de corazón yo sé yo sé gracias a todos ustedes espero que les haya gustado esta plática con mi amigo mi compañero mi paisano mi familiar mi hermano del alma el rostro su amigo dos caras los saluda desde la ciudad de México gracias igualmente Dios ayude gracias a todos mi hermano del alma mi hermano del alma Gracias.